Ahora estamos en el Morrail y nos vamos a Tokio. Ahora vamos a Shinbashi, cogemos Jotaerro y vamos al hotel a descansar y después de descansar un par de litras tranquilamente otra vez iremos esta vez a Shinjuku y el Skytree estremos. Vamos a conocer, la puerta de la ciudad de Ciclizón es un par de litras que se desplaza la izquierda, vamos a ver, vamos a ver. La puerta de Ciclizón es un par de litras que se desplaza en un par de litras que se desplaza, vamos a ver. Vamos, petaos En serio, quién vive aquí O sea, quién vive aquí Porque es que no No sé, la gente que trabaje aquí Ahora vamos toda la vuelta Y vamos por el puente El arco iris Y vamos por el puente 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 Y vamos por el puente